...improvisación, fundando en él, meto un poco de cosas españolas, medio de chamullo, pero porque me permito jugar con la palabra libertad, viste, y arrancar con un trémolo, esto que no es tan complicado, que el trémolo un día te sale, hay que insistir y un día te sale, no me preguntes cómo, pero el trémolo que nosotros consideramos es vulgar anulgar medio índice, tungitiquí, hay un trémolo español que es de vulgar, y dice, anular medio índice, unta-tá-cata, está mal, loco, y el otro es, acá aparece un acorde de la menor con novela, y ya querido queda, juega esta segunda, esta campanera, está bajando la fundamental, ¡Esto es! Gracias. 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 Gracias.